Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a The Bane of Isaac Afterbirth Plus Challenge Time, solo quedan dos, se acaban los Challenge Times Ultra Hard Creo que este es el que vas perdiendo vida o tienes tiempo para pasártelo Vamos a... aquí vamos a hacer resets, eh, aviso Porque... sí Vale, veis los puntos, ¿verdad? ¿Veis los puntos? Hay que llegar a Satan Y hay que ir lo más rápido posible, hay que dejarse de mierdas Porque si se acaban los puntos Si se acaban los puntos, nos mata O sea, nos quita vida No me acuerdo exactamente cómo era, pero tenemos que darnos una... No me jodas, no me jodas, me cago en mi vida Tu puta madre, vamos a ver, vamos a resetear Es que el problema es... pero vamos a ver, siempre a ver... ¿Siempre es XL? ¿Siempre es XL? Vale, vale, pues empezamos aquí, eso está bien Vale, y encima... Ostras, chaval, flipa Que no solamente es que sea XL Es que... Tenemos todas las maldiciones todo el tiempo Brutal Vale, bien, vamos Vamos, vamos No pasa nada Lo vamos a conseguir Bien, bien Vale, este no está mal No está mal El parásito este lo que hace es que a veces las... Oh, baby Sí, señor Esto me viene genial No, eso me viene fatal Oh, mierda Curse of the Maze Vale, por lo menos suerte Vale, esto es... Aquí vamos a... nos viene súper bien El Blue Baby Only Friend Nos viene genial Para atacar sin recibir daño A ver si conseguimos Una... Esto puede ser duro, eh Bien A ver si conseguimos... Estaría... a ver Estaría muy, muy guay Conseguir dinero Para una... Es que es súper difícil Este challenge Challenge, perdón Es muy difícil En el sentido de que necesitamos Ir rápido Y... Ostras Esto es lo único que hay Flipa Vale, pues... Siete monedas en todo caso Pero vaya Ah, mira dónde estamos Genial Vale, tenemos al menos La llave Para abrir esto ¿Qué eres? Oh Dios mío de mi vida Menudo triunfo Acabamos de conseguir ahí Brutal Vale Una cosa Todos los pickups Que cojamos Son importantísimos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los pickups Suman dinero O sea, perdón Suman puntos Y todos los puntos Que sumemos Uff Casi la lío ahí Pues... Nos da... Eh... Super... Eh... Supervivencia Va a decir Vale ¿Qué estoy haciendo? Dando vueltas Venga, vuelve Doc Vuelve Ok Vale Pues por abajo, ¿no? Ya nos queda por abajo Tiene que ser por aquí ¿No? Sí Vale Tranquilidad Ok Rompemos esto Todos los pickups Es... Ay, los cofres no tienen nada A veces Qué graciosos Vale Venga Primer boss Rag... Ragman O también conocido como La momia Vale Pero para eso tenemos aquí Blue baby only friend Es muy bueno ¿Qué me vas a dar? Stem cells Vida Bueno Ya que vamos a cambiar Probablemente de... Estos tienen menos vida Son más rápidos Y son dos Pero tienen menos vida Los monstruos rojos Vale Perfecto No nos han tocado Brutal Vamos a ver si conseguimos Speedball Vale Más velocidad Oh, Krampus Me cago en mi vida Porque tienes que ser el primero Bueno, por lo menos Ha caído rápido La cabeza de Krampus Me da igual No tengo ningún objeto Así que Tenemos la cabeza de cabra Tenemos... Eso es muy, 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 muy importante Porque conseguir buenos objetos en el... Eh, buenos objetos en... Lo diré En el pacto con el diablo Pues... Nos puede ayudar un montonazo Ostras, que estamos en el boss Pues nos vamos a por el boss, ¿no? ¿Tú qué dices? Vale, bien Bien, un Gurgling menos Ah, claro Que es XL Joder, que nunca me acuerdo Vaya mierda Vaya mierda Nos está tocando en... De los bosses, ¿eh? Pero bueno Necesitamos ir a por los ítems De todas maneras, ¿eh? Por si acaso Los ítems son buenos Eh, espero... Espero que no me den... Como hay Gurglings A ver Ok Bravo esa, ¿eh? Madre de Dios Little chat Mierda ¿Qué eres tú? Seraphim ¿Puede ir peor esto? ¿Puede ir peor? Es difícil que vaya peor A ver No me quiero perder No me quiero perder Pero me gustaría... Joder Ya se ha movido Ok Es que sería súper importante Encontrar La sala de los ítems Y que tuviese ítems buenos Ok Estoy jugando muchísimo Con la mosca Con el Blue Baby Pero es que es muy buena Hace muchísimo daño de contacto Y nos puede ahorrar Mucho, mucho, mucho Quebraderos de cabeza A ver Un tío inteligente Lo que haría Sería Pasar de esto E irse Mierda, mierda, mierda A ver Podemos atacar nosotros, ¿no? No es muy recomendable La verdad Vale Wow Vale ¿Qué cojones? ¿Quién está atacando? Vale Los huevos esos Parásitos de la mosca Lo que hacen es que sueltan Se adhieren O sueltan No, perdón Sueltan mosquitas y arañas Por eso tenemos Moscas y arañas Dando vueltas ahí I found pills Vaya puta mierda Ok Bien Bien Bueno, por lo menos No estamos perdiendo el tiempo tampoco Porque cada vez que entramos en una habitación Ganamos puntos Y cada vez que matamos y cogemos ítems Y todo Pues también ganamos puntos O sea que La cuestión es no quedarse sin puntos Y terminar el El Challenger El ultrahard es jodido, ¿eh? Pero bueno No tenemos Eh... Mal setup La verdad Podría ser muchísimo peor Venga, vamos Perfecto ¿Dónde está la sala del ítem? ¿Dónde está la sala del ítem? No está por aquí Mira, vamos a quitar esto Porque vamos a tardar la vida Y no me interesa Vale, hemos encontrado una De una manera especial Lo que estoy viendo es que De pronto sueltan arañas Que no nos hacen Oh, mierda La mosca cojonera No me lo puedo creer Mierda Qué mala suerte Hay una gran cantidad de campeones Es que es todo Es todo lo malo Todo lo malo que puede haber en un En una de estas En un Challenge Lo tenemos aquí A ver Venga Perfecto Vamos Por aquí Estoy un poco perdido Vale Vale Aléjate de la mosca Sobre todo Es tremendo Tremendo que tengamos Que ir haciendo daño Con otra vez Es un problemón Bueno, pues tenemos ahí La Vale No podemos hacer nada Vamos a romper eso Ok Madre mía El mareo Me estoy perdiendo muchísimo Me estoy perdiendo muchísimo Esto es la tienda ¿Verdad? Esto es la tienda Si es la tienda Ok Vale, vale Tengo que encontrar La otra sala de ítem Que no sé dónde está ¿Esta? No, este ha estado Por aquí Estoy volviendo loco Sala de sacrificio Me pregunto si se puede coger La vela aquí Vale, van a dar por culo No sé dónde está Y estoy muy Muy, muy, muy Liado Por aquí tampoco era Ya me acuerdo de este sitio Donde nos perseguían No, tampoco era esto Tampoco era esto También Esto es el principio Vale, aquí está Perfecto La cuestión de Money equals power Ok Vale, me parece bien Después de todo el tiempo que hemos perdido Me viene bien Conseguir monedas Poder Vale, pues vamos hacia el boss Que está por aquí Genial Y let's go Bueno, si me deja, claro No nos interesa Eso Ok Tengo que bajar más la persiana Bueno, podemos aguantar un poco Todavía no le da Al ordenador Muy bien Fuera Vamos a intentar ir lo más rápido posible Vale, por aquí no Bueno La mala suerte Vale, 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 vale Ostras Que bien he hecho esa No me he dado cuenta que me estaba Que me estaba acercando ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Un cofre de piedras Sin bombas Magnífico Magnífico Tremendo Pero bueno Es dinero Aumentamos el daño Eso siempre es bueno Llegará un momento en el que No necesitaremos A ver, dame algo guay Mongo baby Agh ¿A cuál imita? Ninguno, ¿no? Bueno, podría imitar a Supongo que a Serafim Lo que pasa es que no Que la maldita mosca Es que no puedo con mi vida, tío Como odio la mosca De verdad, eh O sea Hay algo dentro de mí Hay algo dentro de mí Que no sé cómo Me se mantiene con vida Del odio que le tiene la mosca ¿Tú no sueltas corazones? ¿El Little Char No suelta corazones? O lo he soñado yo Ahora, ¿qué pasa? ¿Que está en huelga o qué? Vamos a quedarnos aquí Maldita mosca Cómo me la juegas siempre, tío Siempre, eh No puedo con ella Y me da una mosca Una araña asquerosa Que no sé cómo me ha saltado ahí Todavía muero, eh Todavía muero Yo y mi suerte Joder Teleport Esto es pedi... Eso es una locura Eso es una locura Estamos en la mierda Vamos Básicamente A ver No me la juego aquí Ni loco, vaya Encima con la maldita mosca De los huevos Yo hago un reroll, eh Si me sale una sala de reroll Lo hago, pero feliz Como una jodida perdiz Es que ni me lo... Ni me lo pienso Esto es... Por supuesto Por supuesto Porque va a haber algo En la tienda interesante Bueno, por lo menos es... Vamos a ganar daño Por un tubo No, hemos puesto casi en seis Vamos, por un tubo Daño Lleva un poquito más Pero estamos... Estamos flojos, eh Estamos muy flojos de vida Bueno A ver Vaya sufrimiento, tío Wow, 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 wow Joder Y la mosca La mosca es lo que más miedo me da, tío La mosca es lo que más miedo me da Podría haber... Podría haber una... Una roca marcada Y yo sería feliz Pero no la hay, claro Porque entonces No sé Me ayudarían demasiado Y no suelta corazones Es que no suelta corazones El maldito chat, tío Es que no lo suelta Es que va a ser que no hay corazones En el Ultra Heart Que me estoy acordando ahora Bueno Nos pasaremos el juego sin que nos mate Sin que nos pegue Hasta Mega Satán Cago en mi vida Vamos a entrar aquí Por si acaso hubiese algo que nos... Eh... Recuperase la vida Placenta, por ejemplo Es un pedazo de picape en este caso Oh, oh, magnífico 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 Muchísimas gracias, hombre Qué detalle No tenías que haberte molestado Me cago en tu padre Vale Vale, aquí sí, ¿no? Dime que así Aquí sí Aquí sí Tampoco Oh, oh, maravilloso Tengo ni puta idea de por dónde ir Estoy perdidísimo Por Dios Vale, por aquí no es Eso, eso Hasta ahí lo tengo bastante claro Tenemos puntos El problema ya no son los puntos El problema es Que no sabemos dónde ir Joder Joder Ya me he vuelto a perder Vale, por aquí Hacia abajo Hacia la izquierda Izquierda otra vez Abajo Bueno, pues será la derecha y abajo Por abajo No es por aquí ¿Qué cojones? Pues derecha ¿Se puede ir a la derecha en alguna parte? Por aquí Vale, por aquí tengo que ir Joder, cómo me la he jugado Me cago en mi vida Como me haya vuelto a meter en el mismo sitio No, vale Vale Necesito vida Necesito vida Necesito vida ya Abaddon, por ejemplo Sería un pick-up Abaddon sería un pick-up brutal, eh Abaddon sería un pick-up Pero vaya De la leche Daño Daño, 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 daño Hay una mierda Oh La mosca de los putos huevos, tío Puta mosca Me cago en mi vida Stem cells No, venga Vamos a Vamos a Uh, a ver Algo guay Samsung's chain Puede estar bien Scatter bombs No Dame algo Algo con lo que pueda empezar bien Dame algo con lo que pueda empezar bien El libro de las sombras Nah A ver Vamos a ver Algo medianamente No tiene que ser poderosísimo The Game Kid Esta es una pedazo de mierda Tiene que ser algo que me dé Que me dé un poquito de juego Madre mía Este es challenge, tío Challenge Eh Nope 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 Ese es Es como tener Are you a wizard Constante No es nada divertido Vaya Es que por eso Este tipo de ítems Que hacemos con ellos No hacemos nada No hacemos nada Necesitamos algo Que sea potente Algo potente Mira Incubus Por ejemplo Estaría bien Es que Ultra Hard Es lo que tiene Este ya lo estoy recordando Este fue El que más me costó De todos En su día Eh Otra vez Venga Hazme pasar otra vez Por el mismo sitio Vale El toque de midas No Evidentemente Explosivo Tampoco Tiene que haber algo mejor Tiene que haber algo mejor No tiene que ser El cuchillo de mamá Que si es el cuchillo de mamá Lo intento Evidentemente Tampoco Tiene que ser algo Yo que sé Por ejemplo Twenty twenty Las gafas O Proptosis O yo que sé Todo lo que sea Cadencia O daño O cosas así Eso interesa Friendly Ball No me jodas De pokeball Ni pollas A ver Taurus No me gusta nada Taurus Taurus te vuelve invulnerable Puede estar bien Pero tienes que tener Una velocidad brutal Te hace super lento No me gusta Robo Baby Madre de Dios A ver Tiene que haber algo guay Tiene que haber algo guay No tiene que ser Magnífico No me gusta La sombra de ojos de mamá No me dice nada Tiny Planet Ni de coña Ni de coña Antonio Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir Vaya que si lo vamos a conseguir El arranque teníamos No era mala Lo que pasa es que Como no hay corazones Pues tienes que jugar duramente Otra vez Taurus Tío Que pasa Te ha patrocinado Esto por Taurus O que Taurus es una marca De De electrodomésticos Betrayal Dios bendito Vaya porquería De ítems Ni uno bueno Ni uno Ah un libro Que de Que de corazones También sería buenísimo El libro La biblia satánica O O el libro De las revelaciones Sería muy Muy tope Es que hay que llegar Encima hasta Mega satán Que es que no es Moco de pavo Pues igual si en la biblioteca Lo intento Porque un libro Que de Vida Pop ¿Esto qué es? Esto es una mierda A ver Igual merece la pena Joder Otra vez En serio A ver Alguna Alguna Venga Algo puede estar bien No necesito que sea Si no necesito que sea Completamente roto Vamos a ver No suficientemente bueno No suficientemente bueno Vamos a ver Mira el beso de la serpiente También Mira con el beso de la serpiente Incluso con un dado Un dado también podría ser bueno El dado de 100 El dado de 100 Buah Me tiro de cabeza Con el dado de 100 Con el dado de 100 Podemos hacer cosas super guays Pero claro Tiene que ser el dado de 100 Que creo que todavía no ha salido Ay Bueno Intenso gameplay De reset Eh Joder El familiar es no ¿Qué tenemos aquí? Depresión No Vale Venga Se acabó Lo vamos a hacer con este De puta madre Y encima tenemos ahí también una biblioteca Nada Está decidido Está decidido Vamos a tope A tope Y a ver que sale más Pero ya tenemos el libro de las revelaciones El libro de apocalipsis Vaya Y lo vamos a intentar con esto Lo tengo más que decidido No voy a coger la garrapata Gracias Tú que eres Vale Vale Es una pedazo de mierda Pero O sea Una pedazo de mierda La hoja mordida Realmente No nos aporta absolutamente nada En sí Es magnífico Pero Ya empezamos Lo bueno que tiene Es que Si consiguiéramos algo Lo que pasa es que Sería súper jodido Si consiguiéramos algo De los de Vale Buena esa eh Doc Joder Adiós Pacto con el diablo A la mierda Si consiguiéramos algo Que hiciera daño Solo Sin necesidad De que nosotros Hiciésemos nada Pues sí sería útil Pero vaya Me encanta como Bueno Tenemos un 50% Tampoco es una locura Quiero ir a la primera sala Quiero ir a la primera sala A la de la biblioteca A ver Si hay algo guay Bien How to jump No gracias The bible The book of sin No nos da nada Genial Bueno pues No Tenemos que coger Por la vida Necesitamos el book of revelations Así que Porque tenemos poquísima vida Y no vamos a recuperar vida Que es lo más importante De todo No nos recuperamos Vale Ahí están los bosses Uno va a ser Eh Un jinete Así que Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta Black Bien Vale Necesito un poquito más De De vida Necesito terminar Lo he hecho mal eso A no ser que toque aquí Ahora una bomba Que no ha tocado Vale Uno más Venga eso es Uno más Me pongo dos corazones De vida Estas cosas hay que hacerlas Bien Uno Dos Perfecto Y vamos a buscar un cofre Que he visto hay varios ¿Dónde están los otros cofres? Vale Vamos a ver Ok Este también da Corazones espirituales Let's go Así que Vamos a darle Fuerte y flojo Muy bien Ay Venga dame un corazoncito Y me va a dar también el orbital Que me va a venir muy bien Para sobrevivir Esto va a ser duro Esto va a ser bastante duro Pero bueno Vamos a ver Bien Hay una cosa que podemos hacer Este es el que dispara en diagonal Creo Creo que es el que dispara en diagonal Así que Eso es Tenemos que quedarnos enfrente de él Bien No nos hemos tenido suerte Cago en mi vida ¿Qué hemos cogido? Ah Velocidad Vaya porquería Vaya porquería A ver No Claro Es que son todos campeones encima O sea Aquí tienen un cuidado Exquisito 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 Con todo esto Bien Hemos dado un poco Joder Abre Fuera Abre otra vez Fuera Fuera Joder La bola de vendajes Que bien me va a venir La bola de vendajes Súper buena Ese es que explota Creo Y no me interesa Que me explote en la cara La verdad Bueno Al menos tenemos bombas No Joder Que mal Bien Vale Las bombas Nos va a ayudar Muchísimo Ok A ver ¿Qué hay aquí? Una porquería Como un castillaker Mister Isaac Vale Mister Isaac Pues nos puede dar drops Lo que pasa es que Ahí no tenemos Con que nos dé llaves En principio me siento ya satisfecho Pero nos tiene que dar llaves Eso es Canela en rama Vale No lo voy a coger todavía Que demonios Si lo voy a coger Eso es Esa curación Me da impresión de que nunca salen tantísimos cofres Y ahora si salen Es como si tuviésemos la cola de gapi perenne Vale Me estoy jugando todo Ahí Con Atacar con la bola Pero Joder Como odio el El entrar 40 veces en la misma sala De verdad Vale Uno menos Vale Y tenemos lo del ratón de biblioteca Vale ¿Quién quedas? Quedas tú Fuera Vale No vamos a tocar eso O el grandullón este Vale Fuera Tranquilito Por lo menos este nos suelta gusanitos Bien El mister Isaac Está ahí De baja ¿O qué? Todos Todos campeones Ahí es nada El amarillo es más rápido El verde oscuro explota El verde claro Joder Digo El verde oscuro explota Pues ahí que me voy yo A darle un cabezazo Y estos Que sueltan vida No la sueltan Porque yo que sé Por obra y gracia El Espíritu Santo No sé cómo no he recibido daño ahí Pero no te quejes De las cosas buenas de la vida No tenía que haber entrado ahí Habíamos entrado Da igual Podemos coger esto Podemos coger esto Puede ser algo maravilloso Vale Sackhead Es algo maravilloso Debería ir Debería ir A la sala del ítem Debería volver a la sala del ítem Si no me pierdo Vamos a ver Joder Venga Es el momento De tus dotes De navegador De Timonel Timonel pirata Madre mía Vale Por aquí había una ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Antonio Eso no lo voy a tocar Antonio Dime que había aquí Una sala del ítem Nice Joder Bueno son cinco bombas Son cinco bombas Míralo de esa manera Son cinco bombas Vaya cacho de mierda Con un poco de suerte Encontramos la otra sala Pero tampoco me voy a Devanar los sesos No sé si está por el otro lado Igual está para que este lado Pero bueno No vamos mal de tiempo Tener cuidadito Vale Aquí me hubiese ido yo ya Pero bueno Bien Gracias Bola de vendajes La bola de vendajes Está a tope Madre mía Me está haciendo el agosto Oh my god ¿Dónde estoy? Tu madre Tu madre Seriamente Joder Venga ya No me jodas el No me jodas el pacto No me jodas el pacto Antonio Me cago en mi vida No seas bad trip Tears down Me cago en todo Vale Ah Bueno Da igual Ya lo tenemos O sea que Vale Vale Buah Libra de revelaciones Está siendo lo mejor Que me ha podido pasar Vamos a abrir esto Algo bueno Venga algo bueno Ipecac Oye Daño por un tubo Let's go Let's go Si señor Vamos a aprovechar Ipecac Ok Bueno Vamos a ver como hacemos esto Ah que tiene Me cago en la mierda Encima Encima con campo de fuerza Lo único que me faltaba Ok Vámonos de aquí Plomp Venga bien Tenemos que ser ahora Pitchers De baseball Bien Muerto Let's go De frail Venga vamos Ostras Vale vale ¿Y dónde está? No entiendo Debería estar Un jinete del apocalipsis Vale Daño Ahora me vas a dar el daño Cuando tengo 40 de daño Me cago en todo Vale bien Ole Ole Bien Vale Pues en este caso No me importa Porque vamos a utilizar Dime que es una caos card Dime que es una caos card Que puede ser Madre mía Satán Estás muerto Gap his head Let's go Gimpy Let's go Let's go Vámonos Vámonos Podemos Podemos hacerlo Venga El universo Por fin Se ha puesto Un poco De nuestro De nuestro Parte Vamos a ver A dónde llegamos Tears down No gracias Vale eso ya lo tenía Se me ha olvidado Addicted Bueno solamente Duró una sala Como se nota Ipecac Madre mía Ipecac Gracias hijo mío Vale me voy a guardar De verdad me voy a guardar Esta es la La carta me la tengo que guardar Para Wow Pero duramente Para el Ok Para el Para Satán Satán Puede caer fácil Además es que Me da igual Es que yo creo que lo mejor Es quitarse la fase 1 Si nos quitamos la fase 1 Del tirón ¿Podemos? Es una duda que tengo No sé si podemos Pero sería brutal Quitarse la fase 1 De Satán Y a volar A volar Madre mía Ipecac Dios mío De mi vida Que me va a solucionar La vida The world Cuantas cosas Podemos ver Are you a wizard? Mierda Ok Bueno dura 20 segundos Ok Bien ya No No sé como eso No me ha dado No me ha hecho daño Pero no me voy a quejar De hecho ya Es que no nos importa nada Joder Me puedo ir Vámonos Necesito estar ahí Ok Vamos a ver Creo que ya tenemos La cabeza normal ¿No? Ya podemos disparar normal Estoy dando unas vueltas aquí Que los flippers Revienta Revienta Claro Doc Es que te ha tocado Ipecac Oye perdona Que no todo es Hay que valorar El conjunto Vamos Vida Aparte Que este tipo de De retos Es Intentarlos una y otra vez Este recuerdo Que me costó bastante Pero igual que me costó The Lost Y pasarme El boss rush Y todo Con The Lost Así que De hecho Me sabe mal no haberme pasado Mega Satan con The Lost Esa run La llevo yo en el alma Tengo que resarcirme De alguna manera Hola Perdona ¿Eres La cinturita más bailonga Del mundo? Madre de Dios Que forma de esquivar Fuera Duro eh Aguanta una hostia Directa Vamos a ir por la derecha Vale ¿Qué eres? Oh el beso de la serpiente Magnífico Magnífico Porque además Es brutal Porque Ypecac Vale vale Ahora si que se ha puesto Esto de Se ha puesto bien El beso de la serpiente Envenena Y si muere por el veneno Se produce una cosa muy guay Que es que suelta Un corazón negro ¿Qué pasa? Que Ypecac Envenena también Envenena siempre Entonces básicamente Tenemos La La posibilidad De que nos dé un corazón negro Casi siempre Vercano Let's go Pero vaya Que la La Aquí la Lo diré La carta del caos No me la quita nadie Ni con agua caliente Ostras Que buena esa La piedra No había visto Tiene una piedra delante Le he pegado un cabezazo Me habré quedado gusto Estoy perdidísimo Pero bueno Se ha matado sola Let's go Vale ¿Qué tenemos aquí? Dame la Steam cell Ok Red candle No, gracias Espera, espera Hostia, mierda Joder Estate quieto Madre mía Deja de darme vueltas Me cago en todo Ya me he liado Ya me he liado Es aquí, ¿no? La tienda Vale Estaría muy guay No Estaba buscando otra cosa Estaba buscando La vela negra Pero no creo que se La vela negra creo que la han quitado de la pool en este reto Ok Tenía toda la pinta Oh Maravillosos Corazones rojos Inexistentes Bueno Pues Movámonos No sé dónde tenemos que ir Por ahí había A la derecha Algo No Tenemos que volver Sobre nuestros pasos Y seguir buscando Vale Sala del ítem Es que es una Una rayada tremenda, ¿eh? No saber dónde tienes que ir ¿Para arriba? No, estoy volviendo Estoy volviendo sobre mis pasos Tengo que ir para abajo, quizá ¿Por aquí? Sí, parece ser, ¿no? Me encanta Vale, vale, bien, bien, bien Magnífico Que me traes Todo lo que sea coger Eh... Consumibles Es puntos Y los que son... Ostras, colega Así que... Hay un invisible ahí Asqueroso Todo lo que sea coger puntos Es supervivencia Nice Digo yo que por aquí estará el boss, ¿no? Vale No me importa, ¿eh? Más salas así No me importan Ok Vale Perfecto Veamos el boss Vale, está claro Que da exactamente igual Utilizar el... Utilizar el... El libro del apocalipsis Da lo mismo Ha funcionado en el primero Pero no en el segundo No entiendo nada Vale No me interesaba mucho Pero bueno Ahí Ok Está muerta ya Nice Ah, tengo que ir a través de... Encima tengo que ir a través de esa Vale, vamos a coger los dos Dead cat Oh my god Sí señor Y a fame Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Aquí no voy a... No vamos No No Ok Vamos allá Podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo Realmente ya queda poquito Y el último no sé qué es El Pong No sé exactamente en qué consiste El challenge de Pong Pero... Me pregunto No lo sé, ¿eh? Si habéis llegado a este punto del... Del vídeo Me gustaría que me contestaseis Si acabo Esta... Este archivo Al 100% Con todas las cosas que se pueden hacer Hostia Os gustaría que volviese a empezar En algún momento Otro archivo Para tener los tres Completados al 100... Bueno, al 1 millón por 100 Que es el... A ver, se supone que es... Hay una... Es para los atrapados de la vida Lo creo... Se lo viste a algún streamer americano A Cobalt Street, por ejemplo Lo tiene Y entonces lo que hace Es que los tres archivos Forman una especie de mural Entre los tres Y... Y se queda marcado Y pone como, no sé El... Un... Mil millones por ciento O algo así Creo que se llama Pero bueno No sé si gustaría ver eso O si ya sería demasiado Isaac No lo sé ¿Qué es esto? ¡Ah! Bueno, en realidad da igual, eh No, no Es una mierda Es una mierda Es una mierda ahora mismo, la verdad Porque choca con las lágrimas No da igual Si choca con las lágrimas No las puede liar, eh Que por cierto El beso de la serpiente no funciona Me estoy dando cuenta Que no sale ni un solo corazón negro Así que... La clave eran los libros La clave eran los libros Totalmente A ver En serio Vale, muere Uno por ahí Otro por ahí ¿Qué queda ahí? Placa Y ahí queda uno Vale Vamos Tenemos nueve vidas además Que no es que nos vaya a ayudar muchísimo Pero oye Menos da una piedra Y más duele Dejamos eso ahí cargado Eso no ha dado nada Pero bueno No hay la cap Ok En algún sitio tendrá que estar El... Madre mía Cómo lo ha liado ahí Vale Por lo menos el negativo Hace su función Madre de Dios Ipecac Dios mío Ipecac Gracias Ipecac que sepáis Bueno, a muchos lo sabréis A lo mejor Es una raíz De la que se extrae Un... Buena esa, eh, Doc Qué bien la has hecho Cago en mi vida Se extrae... Un producto Que es... La raíz se llama La Ipecacuana Y se extrae un producto Que te hace vomitar Entonces básicamente Lo que está haciendo Ipecac aquí Es vomitar Como un champion A ver For a Dauer Energy Me parece estupendo Me parece correctísimo Wow Ostras Si vuelvo a dar el gato Ha vuelto a dar el gato Atención 18 vidas Qué cosa más curiosa No me había pasado Bueno, me ha pasado alguna vez Pero no me había pasado En muchísimo tiempo Porque te puede tocar el gato Por el pacto con el diablo Pero te puede volver a tocar Por el... Por Ultra Pride Hablábamos no hace mucho De que todos los pecados capitales Tienen su propio drop especial Que es un... Son ítems que puedes conseguir De otra manera Pero... Está hecho para que los... Eh... Los pecados Lo consigan por su cuenta, ¿no? Y... O sea, lo puedas conseguir Con los pecados Y... El... Joder El... Ultra Pride O Super Pride Mejor dicho Tiene... Me estoy ligando Pues no sé por dónde es ¿Para abajo? No, por aquí no es Pues Super Pride Tiene el gato El gato de las nueve vidas No se me ha parecido Súper curioso La verdad Eh... Hola Para arriba No hay Hola Estoy muy confundido Estoy confundidísimo Para la derecha aquí No Por aquí Derecha Ah, sí Vale No se me ha parecido curioso Eh... No, no, no He's of class No Not today My man Not today Vámonos Y llevo dos cabezas de... Ostras Que le doy sin querer al botón Buena Doc Doc liándola Desde que era pequeño Bueno Vale Uno menos Vale El de Cage David Cage Muerto Algo bonito Pentagram Ok Me parece bien Creo que tenemos daño ya para aburrir Pero bueno Y 18 vidas, eh Se dice pronto Joder Vaya daño estúpido Tenemos un problemón Y es que las... Las lentillas Nos están haciendo un flaco favor ahora mismo Porque Bloquean Menos mal Ok Vale Magnífico Dime que es Bien, 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 bien Aún más daño Eh... A ver No la podemos liar Que tenemos el negativo, ¿verdad? Pues no vamos a ir a la catedral Porque tenemos que ir A... A abrir la puerta con Megasatán Esto es... Pequeños detalles Que me parecen un poco hijo de puta Porque si no sabes dónde tienes que ir Balls of Steel Madre de Dios Qué buena esa Vale, estupendo Hombre, Elastic Joder, chaval En la boca, eh Arju a Wizard No, gracias, hombre No No tengo ganas No soy un mago, ¿no? Soy un maguel Eh... Vale Si revientas Así de buen rollito Wow Bueno Ah, muy bien Doble golpe Así, liándola De buen rollo Vámonos Lo que... Uh... Lo que necesitamos Duramente es Que los... Fuegos estos azules Diesen... Oh my god Vale Y no solo... A ver Uh... Magician Nah Pero aquí hay una sala secreta Magnífico Placa Bueno, pues... Vamos a seguir por aquí abajo Por lo menos ya no tenemos Que preocuparnos de... Pisos dobles ¿Para qué cojo bombas Si llevo jodido IPCAC, tío? Igual que no sé Para qué me peleo Con el mierda Monas este Que no me aporta Absolutamente nada Esta pelea Salvo perder vida Pero como si cabezón Es como No El ansia Gata Me pareció que la gata Ha maullado Niki A ver Vale Death Eh No Me interesa más Cargarme a Satán A las bravas Ven aquí ¿En serio? ¿Pero cuánta vida tienes, amigo? Vale Vale Curioso esto, eh Creo que el Lamp of coal Funciona bien con el ¿Parse da para arriba? Oh, mierda Joder, cómo me ha dado Lamp of coal Funciona bien con Dime que eres Dry Baby No seas Ghost Baby Dry Baby No Ghost Baby Me cago en mi vida Estaba claro Estaba claro Pero vamos a ver Si estaba suficientemente lejos ¿Qué me estás contando? Antonio Ok Uf, casi la lío Vale Ok Pues esto es The Final Come Down 18 vidas Para pasar un Mega Satán Y una Chaos Card Plom Plom Vale Vale Nope Satán malo Malo Satán A ver Si enganchamos bombas Si le enganchamos bien Le hacemos daño El problema es Vale, bien Ahora las piernas Ok Piernecitas Vale Oh, mierda Vale, pero muere Genial Ok Venga Aquí estamos ya En el final Uh Lo que es Lo que sería un puntazo Sería saltarnos el Bueno, bueno, bueno Quietos No, no hay suerte ¿Tú qué eres? Are you a Wizard Va a ser que no Vamos a ver si es verdad Que nos podemos saltar La fase del principio Si nos podemos saltar La fase del principio Hemos triunfado Me encantaría Vaya Si Nos saltamos la primera fase Jua Pues eso es la mitad Del encuentro Porque vaya Nos hemos quitado de en medio La pesadilla que es Mierda No me jodas No me jodas A ver Venga Venga Joder No me hagas esto Fuck La hemos liado La hemos liado Pardísima Muérete No 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 me la juegues No me la juegues Antonio No me la juegues Muérete Muérete No Hostia colega Uff Jajajaja Jajajaja Al fin Cómo me he complicado la vida Ah Plup Vámonos Samsung Samsung Se siente Con mucha vida Eso que es Que le hemos dado Vida máxima a Samsung No lo sé Lo único que sé Es que no hemos pasado El maldito ultrahard Oh Madre mía Bueno Eh No pasa nada Es lo que Es lo que toca Hacer esto Con un poquito De tensión Espero que os haya gustado La verdad Joder Bueno Solo queda Pong No me acuerdo De que era Pong Pero Creo que hemos pasado Lo más difícil Por ahora Chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ya sabéis que Si lo habéis disfrutado Y consideráis el vídeo Digno merecedor de un like Pues yo os lo agradezco En el alma Al igual que cualquier comentario Que podáis dejar En serio Que me apetece mucho Leeros cada vez que lo hacéis Y Siempre leo todos Vuestros comentarios Así que gracias por tomarnos El tiempo y el esfuerzo Para hacerlo Y que sepáis que Hoy Hoy Por fin Estoy de vuelta De Japón Después de dos semanas Fuera Os he echado de menos Seguro Lo puedo decir desde ya Os estoy echando de menos Y todavía no me he ido Estoy grabando esto Antes de irme Así que Ya vuelvo a los directos En twitch.tv Barra Karmadoc A partir de las 10 de la noche En horario peninsular español De lunes a viernes Todas las semanas Ahora me vais a tener ya Ahí Perenne Ay Estoy de vuelta Babys Que tengáis muy buen resto de día Que seáis felices Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao